Bienvenidos al Ritmo y al Sabor, esta noche en vivo y a tono color. Que suene, que suene, que suene. Ahora que retombe, una vez más. San Felipe y San Cuista, que vengan con chavarres, que vengan con chavarres. ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Y escucha, lo nuevo, el infamoso Díaz. Señores y amigos nuestros, quiero saludar a toda la banda que nos acompaña. Sí, señores, hoy en este programa, donde estamos haciendo la música y el sabor para todos y cada uno de ustedes. Donde, pues, estamos iniciando de abajo hacia arriba, con la música y el sabor para toda la banda. ¡Vamos a iniciar, sí, señores! Como Dios manda para toda la banda, que nos acompaña, sí, señores. Y, especialmente, a toda la organización de este bonito programa. ¡Vamos a darle sabor al sabor, papi! Esa noche, que llores, 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 que llores la guitarra. ¡Dale bonito, papi! Bienvenido al puro Chano Que venga bonito Para la mañana La manda de Hidalgo No sé Esa noche La gente me hizo cuisca Y se llegó Organización Llegó sin rumbo El papasísimo Perchito Mata Brisa Chano Chupi Laño Verde Choncha Siempre con la voz ronca Siempre con quien papi Ahora Ahora Que se diga el estupe Que se diga el estupe Una vez más Exponiendo El puro Fuego Sabor Allá Y pone el corazón Escucha Aguijo Ya no se acompaña La famosísima Lisbeth Andele Con guitarras Con guitarras Esa noche De los oídos Dice Oye Nese Para el famosísimo Palito Todos los hombres Luz Aguijo Ya no se acompaña La gente de seco De escuela Al lado Dice Echándose Póyéndose Para la famosísima La 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 Paqueta de San Juan Pisa Que pegan con chamón Escucha Dice Lleguen los niños Escorpión Chicas Chonga Antónimos Diecisiete Aguijo Que el saludo El chico Monta El famoso Toda la bandera Que nos acompaña Esta noche Venga con chamón El famosísimo Perchito Que venga Para el cubetita Esta noche De cabezas La M16 Aguijo Toda la banda Que nos acompaña Que pegan con chamón Ándale La banda Y cuantuales Patos locos Muy locos El cholo Y el cose Hoy mañana Y siempre Con quien Toda la perra Vida Dice ¿Quién nos acompaña? La niña Patos Ya que lindo Bienvenido Bueno Puro salón En Guerrero Esta noche Escucha Agua dulce Agua salada Llegó toda la plata Más pesada Únicos Originales Dijos Scorpio El famosísima El famosísimo Kiko La Gengi El gato Tomate Palo Esta noche El pibes Toda la empresa De sonido Buenacha Aguijo Chicas Con Adiós Adiós Hoy mañana Y siempre Con quien Papi Lion King Venga con Chamar Quién nos acompaña Niños Escocos Aguijo Todas las Torres gemelas La Gengi El rostro Venga con Chamar Esa noche Producciones El cotorrito Ándale Papi Siempre con La voz roja Siempre con Quién Que venga Con Chamar Dice Al Lario La Gengi Nieves Esa noche Todos Sus Aijados Chicos King Boxer La banda Más grande De Cascala Siempre con El Lion King El famosísimo Daddy Que nos acompaña El famosísimo Esa noche Que baila Que conoces Toda 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 la bandera De Cascala Lion King Hoy mañana De siempre De por vida Una banda Padrota Una banda Padrota